El trabajo y nosotros vamos con una tendencia que no pasa de moda, pero muchas veces no sabemos cómo ocuparla y por eso estamos con la gran Afife Dogman. ¡Afife Dogman! ¡Hola a todos! Porque vamos a hablar de los shorts. Así es, así es. Una prenda que a veces es un poco controversial, sobre todo para las mujeres, y que partió con polémica en el mundo de la moda. Pero vamos a partir con el desfile y vamos a ir contando todo eso y mucho más. Además quiero agradecer al Muy Buenos Días, porque hoy estamos además con mujeres reales, como tú y como yo. Vamos Solange, venga. Vamos rápidamente entonces. Voy a contar que está Solange. Estamos con la colección de Lorenzo Di Ponti, que es una marca que tiene desde la talla 38 hasta sobre la 50, para que todas se relajen. Mari, porque si uno sabe elegir el short, todas lo podemos usar. Eso, enséñalo. De hecho, mira, les cuento un poco de la Solange. Ella es maquilladora de profesión. Está con un short de Lorenzo Di Ponti con lazo en la cintura, que además lo lleva mucho sueltecito, cae en línea recta. Es una talla 42. Ella es una mujer de talla 42. Para que ustedes en la casa también se imaginen el volumen corporal, vayan viendo cómo lo pueden también reflejar en su propio tipo de cuerpo, porque las mujeres no somos una talla, somos un tipo de cuerpo. Ahora, cuando el short cae recto y suelto, es la mejor manera de, de alguna forma, es utilizar la figura, buscar altura y el best, y es, es, ayúdame, es el best, es el best, es el best, es belta, es belta, es belta, es belta. Es belta, es belta, es belta, es belta, es belta, es belta. La delgadez. ¿Qué pasa en poner más cortitos o poner de todo tipo? Eso te iba a preguntar, porque a veces las mujeres tenemos permiso, tenemos los tutitos más delgaditos, pero tenemos la parte de la pantorrilla más gorda. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se acorta o no el short? Es muy importante la pregunta de la maca, porque el consejo más relevante a la hora de elegir el short, cuando somos de piernas más cortas o más voluminosas, es que este debe terminar, maquita mía, en la zona más delgada de la parte superior de la pierna. Es decir, normalmente ese lugar lo encontramos cerca de la rodilla, tal como lo estamos mostrando ahora en pantalla. Sigamos con nuestras modelos en todos los tipos de short. ¿Con quién seguimos ahora? Mi rubia querida, porque ella representa a la mujer de talla 38, que es lo que nos está luciendo precisamente en este momento. Un azul, es un azul marino en realidad, un azul oscuro, además elegante, distinguido, práctico para neutralizar. La que quiere neutralizar un muslo más voluminoso, una cadera más ancha, vamos con un color oscuro y ya está. Y llevamos la atención a la zona superior con esta blusa de Lorenzo Di Ponte, que es un verde pistacho que nos deja un poquito del hombro a la vista y los accesorios de la Brenda Méndez. Por favor, Maca, míre ese collar. Brenda Méndez es una diseñadora venezolana que vive en nuestro país hace muchos años. Es un trabajo manual espectacular. Brenda Méndez. El aplauso, seguimos con más modelos. Rubia. Hoy en un ratito se viene la tremenda banda chilena y están atentos ahí mirando. Se viene Villa Cariño. Seguimos con Afife. Y me alegra de poder tocar este tema hoy porque el short es una prenda a la que las mujeres le tienen un poco de temor. Yo no me acuerdo. Cuando tienen una talla un poco o un cuerpo de mayor volumen, pues yo ya dije, no somos una talla, somos un tipo de cuerpo. El denim, que está tan de moda. ¿El qué? Es una tendencia que sigue muy fuerte. Es la tela del jeans, que es la tela más usada, Vitoco, en el mundo de la moda. Este también cae recto, es de cintura alta, de tal manera de poder contener la zona de la guatita. Y díganme que no, que no se ve estupenda. Muy lindo. La Fran, a todo esto no te la presenté, Vitoco. No, pues. Ella es la Fran. Hola, Fran. Mujeres, póngame atención. Ella es una mujer talla 44 para que más o menos en la casa se imaginen el tipo de volumen corporal de la Fran. Pregunta, la Fran tiene acá una vasta más clara. Eso hace que se acorte, la pierna se alarga, conviene dejar un solo color. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabes lo que pasa? Es interesante lo que tú dices. Esto es un contraste de color que siempre va a llamar la atención y va a hacer que nosotros, sin darnos cuenta, nos vayamos a esa zona del cuerpo. Pero como yo estoy llevando a la zona más delgada, que es lo que comentamos hace un rato, que es de la zona superior de la pierna, no es tan grave. Porque además hicimos una linealidad con la camisa abierta. Agradecemos también los zapatos de bata. Agradecemos a bata. Lorenzo Tiponchi. Otro modelo más, entonces. Seguimos como son. Solange. Blanco, que está muy de moda. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y un capítulo especial. Mujeres, no hay que tenerle miedo al blanco si tenemos una talla superior a la 40 o tenemos una cadera más ancha. Muy lindo. Si el blanco tiene una tela con caída y peso adecuado y es una prenda que cae en línea recta, no tenemos por qué no usarlo. ¿Alguien me puede decir que ella se ve mal? No, de hecho se ve muy bien. Se ve muy bien porque además... Y es más apretadito y más corto. Es espectacular. ¿Apretadito? Sí, este es apretadito, pero ¿por qué? Porque la tela, esta tela elasticada es muy delgada, es muy similar. Además a la tela del jeans nos permite el efecto de un calce de buena calidad en el cuerpo de la Solange. Este estilo, ¿para cualquier cuerpo tú lo recomiendas o no? Depende del tipo de tela y de... Primero tiene que ser cintura alta porque si no vamos a cortar mucho la figura y que termine lo más cerca de la rodilla posible. Perfecto. ¿Siempre con la camisa adentro o la polera adentro? Lo que pasa es que las mujeres cuando tienen un cuerpo más robusto, siempre yo critico mucho eso, se tratan de poner cosas sueltas y que las tape. ¿Por qué? Ahí está, se ven maravillosos igual. Hermosa la Solange. El modelo de las prendas adecuadas. Así es, aquí tenemos otro modelo más suelto. Más suelto porque las mujeres, bueno, la rubia está mostrando prendas en talla 38. Las mujeres delgadas a veces creen que tienen que solo ponerse short cortitos. No, ese es más un tipo bermuda que podemos usar incluso en ocasiones, no te quiero decir para trabajar, pero sí para andar en el día a día de manera cómoda. Ahí tenemos un zapato de bata, shoes, espectacular, cómodo, que te da un poquito de altura, la blusa y los accesorios. Te da un look entretenido. ¿O no? Muy entretenido, me gusta harto, pero se ve más delgada con un short suelto. Siempre, siempre nos vamos a ver, eso sí es verdad. O sea, siempre nos vamos a ver más estilizadas con un short que caiga recto y suelto. Eso sí es un hecho. Gracias, Rubia. El aplauso. Y continuamos con otro modelo más. La Fran. En blanco. Oye, y pensar que el short en sus inicios era una prenda que solo usaban los niños. Exacto. Estaba prohibido para los adultos. Y Tom Sawyer. Bueno, acá tenemos otra alternativa de Lorenzo Di Ponti en blanco. Cae recto, como dice la Mari, más sueltecito. Y por favor, que nadie me diga que no podemos usar un short blanco si tenemos un cuerpo más robusto. Qué lindo. Es precioso. Y Abadayus. Abadayus. Y nos vamos con nuestro... Gracias, Rubia.